Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo problema de mecánica 2, en este caso el ejercicio número 5, os lo leo. Un motor gira a 1000 revoluciones por minuto y su eje tiene 10 milímetros de diámetro. Se quiere reducir la velocidad del motor mediante un acoplamiento de poleas, de forma que el eje de salida gire a 200 revoluciones por minuto. Calcular el diámetro de la polea conducida, es decir, la polea conducida es donde está el eje de salida. B, la relación de transmisión. C, demostrar si el sistema es multiplicador o reductor y D, dibujar el esquema del mecanismo. Bueno, yo ya me he adelantado y como veis aquí a la derecha, tenéis el esquema del mecanismo. Lo he hecho yo para un poquito más bonito. El día del examen por la fe de mano, no hay problema, ¿de acuerdo? Bien, pues lo primero que tengo que hacer es considerar cuál es la polea 1 o la polea motora y cuál es la polea conducida. Bueno, pues si me dice que gira a 1000 y tiene que ir a 200, pues yo voy a considerar que la polea, esta por ejemplo, gira hacia allá. Y esta gira hacia acá también. Esto voy a poner N motora, que tiene 2000 RPM. Me da igual una que la otra, yo voy a considerar la chica que es la motora y después si me sale mal, pues me lo dirá el problema. Los resultados me saldrán variados, pero eso al final lo interpreta bien. Y esta tiene que ir a 200 revoluciones por minuto. Esta sería la polea conducida. Yo la he interpretado así, ¿de acuerdo? Pero da igual que si coge la grande, que si coge la chica. Al final te van a salir, los datos te van a salir bien, probablemente. Bien, esta me dice que tiene de diámetro, si esta es la motora, 10 milímetros. ¿De acuerdo? Y la conducida no la sabemos. Entonces, diámetro de la conducida no lo sabemos. ¿Tampoco? Vale. Entonces, lo primero que vamos a calcular, esto ya estaría hecho el esquema, más o menos. No acuerdo, esto sería el apartado D, que ya lo tengo hecho aquí. Esto ya tendría un cuarto del ejercicio hecho. Vamos a hacer el apartado A. El apartado A me dice el diámetro de la polea conducida. Para ello, aplico la fórmula del acoplamiento de la polea, que sería N sub M por diámetro sub M es igual a N sub C por diámetro sub C. La velocidad de la motora por el diámetro de la motora es igual a la velocidad de la conducida por el diámetro de la conducida. Sustituimos, sería 1.000 RPM por los 10 milímetros es igual a que a los 200 RPM por N, el diámetro sub C, milímetros, que no lo sé. La RPM, que la tenemos en un lado del igual y al otro lado del igual, hemos estado multiplicando. Hasta luego, Lucas, si te viste, no me acuerdo, madre mía, es que una de ti te encontré en la calle, se van. Y quedaría 10.000 milímetros es igual a que a 200 por el diámetro sub C. ¿De acuerdo? Dos cerros de aquí, se va con dos cerros de aquí, se quedaría que 100 entre 2. Bien. Dividido entre 2 es igual a que a 50 milímetros. Ya tengo calculado cuánto vale esto, así que borro la interrogación de aquí y pongo los milímetros. Esto es 50 milímetros. ¿Vale? Prendí el apartado A. ¿Ok? Voy a hacer el apartado B, la relación de transmisión al agua aquí. Sería la A es igual que la N sub M partido por la N sub C, o también es lo mismo que la N, perdón. Que el diámetro sub M, que el diámetro sub M, tiene que dar lo mismo, perdón, sub M. Bueno, pues la velocidad del motor sería 1000 RPM partido entre 200 RPM, que es igual a que a 5, ¿no? Porque la RPM se me va. Y abajo tiene que dar lo mismo. Da igual que coja una fórmula, que coja la otra. Las dos son válidas. Pues sería, sería el diámetro que serían 50 milímetros partido entre 10 milímetros. ¿Vale? Este es un 10. ¿Ok? Que también da 5. ¿Vale? Ya tengo la relación de transmisión que vale 5. Ya tendría el apartado B. Y el apartado C me dice que si la I es mayor que la unidad, en este caso es mayor que la unidad, el sistema es reductor. ¿De acuerdo? Así que... Así que ya tenemos el ejercicio terminado. Repetimos básicamente. El esquema lo hacemos al principio. Nos va a ayudar. Como vemos que me han salido los números. Está correcto porque la rueda pequeña es la motora. Lógicamente, si va más rápida, ¿de acuerdo? La otra, pues, va más lenta. En este caso será la conducida. ¿Vale? Te dice que la... Esto va a mil y la conducida tiene que ir a 200. Pues la conducida tiene que ser más grande. ¿Cuánto es más grande? Pues si la velocidad son 5 veces, lo que hay que reducirla, pues la rueda tendrá que ser 5 veces más grande. Y ese es el ejercicio. Y como veis, pues, lo que hacemos es en la salida, es decir, en la conducida, reducir la velocidad. ¿Cuánto hace I mayor que 1? El sistema es reductor. ¡Hasta el próximo! ¡Hasta el próximo!